Bonjour, desde el albergue de Legeving. Estoy solo y ayer me comí una tarrina de helado gigante. El hospitalero muy majo me comentó que hace tres días durmieron diez peregrinos. Hace dos, tres, y ayer dos peregrinos. Ya estoy afeitarito. Hace mucho que no dejaba la silla detrás de la puerta, pero es que no había llave y no se podía cerrar por dentro. A las siete y cuarto, esta cocina está muy bien, y me voy a una boulangerie que está aquí cerca y abre a las seis de la mañana. Merci beaucoup. Buen nombre para una boulangerie. Un bollito relleno de pom y un croissant. A punto está de salir el sol. Comienzo el sendero estrecho. Qué pena, cuántas moras sin recoger, todas secas. El hospitalero me comentó que en este punto hay una variante, pero bueno, que me aconseja ir por esta. Y eso voy a hacer. Qué bien se está en este bosque. Ya me he puesto más fresquito. Además, ahora vine a la cuesta después de haber pasado el río de hace un momento. Voy a bajar al pueblecito este, que es Isle de Jordán, que tiene supermercado. Voy a aprovechar, comeré algo ahora y me voy a llevar alguna cosita para la merienda, que el albergue creo que está en medio de la nada y tiene cocina. Por aquí me voy a desviar, que he visto que más corto, para ir al super. Me he metido por una tajín. He encontrado algo que no puedo pasar, que está lleno de zarzas. Así que está caminito, a ver si consigo cruzarla por algún lado. Ahí se ve un camino, pero no sé cómo cruzarlo. Está un poquito complicado. Aquí hay una alambrada de pinchos que tendré que saltar. Esto parece que tiene buena pinta. He tenido que saltar otra valla y un pequeño riachuelo y un camino. Un poco complicado, pero lo he conseguido. Ya estoy en una senda. He vuelto a encontrar las flechas. Ahí que voy. Ya tengo provisiones en mi bolsa de la vía Koenig. Estoy buscando un parquecillo para sentarme, a ver si lo encuentro. El sándwich para ahora y para esta noche, casulet. Y he cambiado el ravioli por chili con carne, que estaba más barato. Pues ya estoy almorzado. Llevo quince y pico, me quedan quince y pico. A por ustedes. Las once y veinticinco. Buena hora. Qué bonito nombre para un albergue. Qué pena no haber visto este parque para haber almorzado aquí tan ricamente. Debe ser un obispo, un papa o algo por aquí importante. Me acabo de mandar un WhatsApp Jean-Luc, el peregrino belga, que se ha inscrito en clases de español. Buen camino, Jean-Luc. Cruzando un río. En nada vuelvo al bosque. No sabía que había aquí un local de pelerines. Este lago pone Google que se llama Lack d'Activité. Y tiene una pintaza. Tampoco era mal sitio haber almorzado aquí. Ese es el nombre oficial que pone del lago. Abandono el lago y sigo por este caminito. Ahí está. Muy bien explicado. Menos mal que me había salido el wikiló con el pipí. Porque no había visto esta flechita. Las doce del midi y fila su cita llega el calorcito. Una S solitaria junto a la vía del tren. Esto está de obras. Entrando en Monferrán, ¿sabes? Están charlando con Gabriel, que lleva una especie de laud en la mochila. Le he dicho que tengo un amigo que se llama Mariano, que es el puto amo que va con el gitalele. Él está haciendo el camino de Stevenson, que van para Alepuy. Y bueno, bueno, va a estar contando un poco su vida en inglés. Me deben quedar como 5 kilómetros. He visto aquí unos manquitos junto a un lago. Y me he sentado al solete tan ricamente. A ver la avispa esta. Las dos. Un banco totalmente jacobeo. Empiezo a estar cerca del albergue. Hoy voy a dormir en la granja. Está a 1,4 kilómetros. Ahora sí que llegando. Entre esos árboles está el albergue. En medio de la nada. Tranquilidad absoluta. Las tres en punto. Buena hora para llegar. Todos los caminos llegan a la granja, creo. Qué llegada más bucólica. Bienvenido. Una casita ahí y todo. Qué guapo está esto. Qué maravilla. Una auténtica preciosidad. Cocina, salón. Precioso. Precioso. Qué silloncitos hay ahí. Este es el exterior. Estas son las camisas. Yo voy a coger esta. Estas duchas son muy originales. Sano, salvo, limpito y de paraíso. Y ya está. Gracias por ver el video